El actor estadounidense Kevin Spacey se declarará inocente por la presunta agresión sexual al joven William Litter en un bar de Nantucket, Massachusetts, durante 2016, en contexto del juicio que se efectuará el próximo lunes 7 de enero en una corte local, según el portal especializado en espectáculos TMZ. Abogados de Spacey presentaron el pasado lunes ante la corte documentos legales en los que se anunciaba que el también director declarará que es inocente y quiere hacerlo sin comparecer ante el tribunal, puesto que su presencia amplificaría la publicidad negativa ya generada en relación al caso. El juez del distrito de Nantucket decidió que Spacey tendrá que presentarse en la fecha señalada para responder a la querella que Litter presentó en su contra por una supuesta agresión sexual en 2016, cuando el joven tenía 18 años. Spacey dijo que si no pago por cosas que sabemos he hecho, no lo haré por las que no, las que no.